Y bueno, también le queremos mandar un fuerte abrazo a Sherlyn, porque... Y un aplauso, ¿no? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Su hijo André nació sano y salvo, pero antes de ir al hospital, la actriz se tomó el tiempo de compartir un último sentimiento. Chequen esto. Sherlyn se convirtió en madre este fin de semana. La noche, previa a trasladarse al hospital donde dio a luz a su primogénito, la actriz compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo que ha recibido durante estos meses. Estoy muy feliz, nerviosa, muy emocionada de esta etapa que viene. Y antes de irme a dormir, quiero darle las gracias, porque este embarazo ha sido todo lo maravilloso que ha sido, en gran parte por el amor, el apoyo, la contención, los consejos y el acompañamiento que han tenido para conmigo y para con André a lo largo de estos nueve meses. Gracias por hacerme sentir que no soy solamente una persona que ven en la tele o en el teatro, sino que hemos hecho una comunidad que se ha vuelto familia. Pero Sherlyn también dedicó unas palabras para todos aquellos que la criticaron por haber decidido convertirse en Madra a través de inseminación artificial. Quiero darle las gracias también a toda esa gente que ha tenido alguna opinión que de pronto no ha sido positiva respecto a mi familia, porque André y yo somos una familia, y somos una familia monoparental. Y de pronto a algunas personas les ha costado trabajo, si han tenido la mentalidad cuadrada, les ha costado trabajo pensar en global. Y también a ellos les quiero dar las gracias, porque nos han demostrado que todavía hay muchas cosas que cambiar en este mundo. El domingo por la mañana desde el Hospital Actis compartió que su bebé ya había nacido. Todo salió muy bien, ya les platicaré, hubo un sustillo por ahí, pero está perfectamente bien todo. Y pues ahora sí, ya soy mamá. Mamá de un niño espectacular, que se porta increíble, se ríe muchísimo. Le fue muy bien en su calificación de APGAD. La primera vez se la tomaron en 9, la siguiente vez se la tomaron en 10. Es una calificación rica, porque si fuera por mí, evidentemente le pondría un millón, evidentemente. Oye, muchas felicidades a Sherlyn, y me gustó muchísimo cómo te explico este término, que es una familia monoparental, porque cualquier día, ah, es mamá soltera. Pero no, sí hay mucha diferencia, porque cuando eres tú solamente, eres único, y quieres dar el paso de ser papá sin necesidad de casarte, o incluso invitar a alguien que tú conoces a que sea el papá o la mamá, tú puedes hacer estos procesos, que gracias a Dios la tecnología está de nuestro lado para poder hacerlos, y la familia es monoparental, es algo nuevo que aprendí. Parece que las etiquetas, está tan etiquetado todo, que ya, mira, free, libertad, libertad, y amor. A ver, Sher, Sher es mamá, punto. Totalmente. Te mandamos un abrazo, nuestro cariño, reconoce. Y sabes que lo más importante, es que el bebé, André, nació bien, nació sanito, y que tú estás bien, así que mira, viene lo mejor de lo mejor. Te voy a repetir lo que un día me dijo Maxime Gutzay cuando nació mi hijo Gustavo, bienvenido, digo, bienvenido, ¿a dónde? Al club de los que no vuelven a dormir nunca, con tranquilidad. Primero, a ver si el bebé está vivo, a ver si respira, y luego a ver si el cabrón llega del antro, y tiene razón. Perdón, y yo estoy en la segunda etapa con mis hijos, ¿eh? Así que te mando y avale también. Y les mando un beso a Sherlyn, un abrazo muy apretado.